primero mi gente que está pasando espero que todos se encuentren muy bien primero que todo gracias por el apoyo que he recibido en mis últimos vídeos las suscripciones y espero que siga esa tendencia de aumentos en las suscripciones a mi canal de Ricky Officer 4G y también a las vistas por vídeos muy agradecido por el apoyo y por la fanática que tengo pero primero que todo si estás viendo este vídeo y no estás suscrito no está en nada así que por favor ve al canal suscríbete active la campana de notificaciones no pides nada es sencillo y es muy rápido y te lo agradecería en el alma hoy van a estar viendo un vídeo si si han visto la portada y el título volvemos con un vídeo del BB4G de mi Mitsubishi y Crise de cuarta generación del año 2006 GT seis cilindros 3.8 el cual hicimos algunos cambios algunas modificaciones al motor no tanto internamente pero en algunos asesorios importantes que hacen que el carro se mueva súper bien no tenga problemas en algunas cosas y sobre todo que se sienta confiable en la carretera por eso a continuación van a estar viendo pero que es un vídeo explicativo de lo que van a estar viendo en adelante hay el carro en el taller de Pancho Autoservice gracias Pancho Francisco Miro por permitirme dejar mi auto en sus manos y poder ellos junto a su equipo de trabajo bregar al máximo como siempre han hecho porque saben muy bien que se han visto en vídeos anteriores como la suspensión de aire y otros accesorios que le hemos puesto a mi auto ha sido gracias a la mano de obra y al servicio de cine de insegalidad de Pancho Autoservice de mi hermano del alma Francisco Miro Pancho los que están en Puerto Rico de verdad que se los recomiendo 100% no es que sea mi hermano sea mi pana pero es que un trabajo excelente te dan súper bien el hombre sabe un montón y además de electromecánica hacen mecánica liviana mecánica pesada hacen lo que sea así que 100% garantizado en Saba Grande de Puerto Rico así que vayan que no se van a arrepentir vamos a estar hablando de lo que le hicimos al auto primero que todo al auto le hicimos varios cambios había comprado unos puntos en puliterano si lo cuando me refiero puntos son estos bushing que van en los soportes del motor como saben muy bien cada auto tiene cuatro soportes dos soportes en la parte de abajo donde va el crossmember que es la parte afrana y amplia donde van los dos insertados el que va con la transmisión sea ya estándar o automática y el hidráulico que si está de frente al motor está en la parte izquierda que sucede yo había comprado unos puntos en puliterrano a algunas personas de aquí de Puerto Rico y dichos y dichos puntos soportes bushing en puliterrano que son rojos pero también vienen en negro los insertamos por mejor dicho a los muchachos los insertamos porque yo no hice nada pero ellos los quise instalar en el crossmember en el soporte de la frente y el soporte de atrás agua queda mucho más rígido lamentablemente me sobró uno porque pensaba que podía ir para la transmisión pero no para la transmisión ya viene uno forjado que viene completo y el hidráulico también viene uno completo así me sobró uno también le pusimos los bushing en puliterrano a los dos tornillos que conectan en el crossmember si sabemos bien el crossmember tiene un soporte en la parte de atrás como mencioné uno a frente y tiene dos a frente que si tú te bastas a frente del carro te dobras y va a ver los dos tornillos que van hacia arriba pues esos dos también tienen unas gomitas unos bushing y pues también se los puse en puliterrano también pusimos en puliterrano los brazos los brazos tiene otro nombre los front arms del auto que es donde está en los board joints y los dos bushing que van conectado con el chasis pues también le puse los dos que van conectado al chasis porque está el board joint en la parte donde en la parte donde conecta con el disco con la suspensión etcétera y están los otros dos que va un pasante un tornillo y va el otro que es como un soporte un bushing parecido al que tenemos en los soportes pues va con él va ahí pues también sólo cambiamos en la izquierda y derecha también ese cambio hubo para cuando el auto se maneje de izquierda derecha en el lugar donde yo vivo en puerto rico en el campo son muchas curvas pues el auto se sienta mucho mejor y cuando de las curvas se sienta como si está en una red eso fue uno de los cambios de puliterrano saben muy bien que el puliterrano o puliterrano en inglés no sé si me salió bien saben que son un material súper sólido y súper bueno que tú puedes darle maltrato le puedes dar seguir usando los sub las veces que tú quieras dije maltrato que me refiero que puedes darle 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 y nunca van a romper porque son de buena calidad y se tarda yo no he visto un álbum puliterrano como también los los front limbs los side skirts cosas que vienen del body kit para un auto también vienen vienen en puliterrano y yo no he visto que se eso se dobra antes que se rompe nunca se rompe así que esa fue la decisión por la cual tomé y lo pude cambiar luego en un futuro estaría estaría cambiando en soportes soportes forjados que vienen de la gente de buster fabrication que venden piezas para el 2.4 y para el 3.8 de crisis de cuarta generación el otro cambio que estuvimos haciéndolo fue cambiándole los pulleys o los camp gears tiene otro nombre más que se me pido hay diferente manera de decirle pero esos son el la parte para explicarlo de la manera correcta esta parte circular donde se cuadra el tiempo del auto eso va conectados con los paros del auto el mío es v6 pues son dos paros es dodge de 8 que es dover yo no me acuerdo cuál es el nombre completo pero van insertado ahí y pues le puse unos modificados que pueden ver en mi canal que es un unboxing de luiso performance una persona de eeuu de la fiebre que se se especifica en hacer piezas racing para mi auto o para los swap de los mizuichi técnica los tecos que le hacen mucho swap de mi motor ya lo pusimos instalar y ahora son graduales se puede graduar para que se establezca o se coloque en el mejor tiempo posible el auto donde se sienta que el motor está reaccionando a su mayor capacidad por eso los compré lo instalaron y quedó súper brutal no sé si es que hace tiempo no usaba el carro porque el carro estuvo alrededor de casi un mes en el taller pero cuando volví a usarlo como que se estaba un poquito más más fuerte como que no no de caballar sino como que más reacio por eso lo que da es torque así que a la ya esta era la última pieza que me tocaba me faltaba para poder llevar el auto al dino a tuñar que eso después estará haciendo un vídeo cuando vayamos al dino sobre qué pasó qué ocurrió cuánto caballaje cuánto torque dio el auto esa fue de las piezas internas dentro del motor que se cambió pero también se cambió la correa del tiempo se cambiaron las dos correas que van en la polea la del aire y la serpentina también hubo casi un turn up se cambió el tensor se cambió uno es por uno es prokin chiquitito que iban que va más en la parte de abajo que van conectado con todo el diagrama donde va la correa del tiempo es que ahora mismo no me acuerdo muy bien los tensores lo todo 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 estos piezas que van en juntos en el turn up que si estamos frente del motor lo vamos a ver en la maní en la parte izquierda toda esa parte algunas piezas se cambiaron porque ya estaban defectuosos estaban maras y necesitaba un cambio así que sin problema alguno también se cambió además de todo esto interno también se hizo algunas algunas cosas el extra electrónicas yo al tener el equipo de música pues necesita tengo dos plantas dos baterías una frente que la del motor y una atrás que para el equipo de música y decidí comprar un isolator un batería isolator de la gente de stinger que esto lo que hace es que funcionan las dos baterías y hace que las baterías se mantengan en constante comunicación por decirlo así y una no tire más a la otra ni otra reciba menos de esta manera siempre las baterías van a estar bien cargadas van a estar equitativas y no hay problema con que hay un cortocircuito o el carro la batería de arriba de la frente drene toda la de atrás o la de atrás drene la de la frente y me queda a pie no el auto no quiere aprender que era lo que me pasaba en algunas situaciones pero ya él se instaló en accesorios es donde va el switch en accesorios para que el equipo de música mío prenda ahí y cuando se apague tumbe toda la corriente y no hay problema de un descarga o sobrecarga o un cortocircuito ni nada por estilo así que eso viene como el niño el dedo así que si tiene equipo de música o piensas comprar algo de música o tener dos baterías el isolator relator es lo mejor que puedes comprar de la gente stingers viene de 200 amperes y también 350 amperes yo compré de 200 y pico que lo que mandaba para mi auto lo es lo ideal así que es según lo que tú tengas en tu equipo y también montamos con una batería nueva porque lamentablemente la de atrás del equipo música se daño y compré una stingers también pude comprar una stingers la conecté y el equipo está funcionando al 100 si se me olvida algo más creo que no después de eso estuvimos haciendo algunas algunos diagnósticos al aire acondicionado a los equipos de música y todo pero todo bajo control pero el pastric mayor de todos estos cambios fue que lamentablemente cuando el chasis se bajó para poder cambiar algunos accesorios de los puntos para hacerlo en puliterrano y otro mantenimiento al turno uno de los tornillos del chasis se rompió y se quedó adentro y eso fue un dolor de cabeza para los muchachos de panchoto service ya que estuvieron días con taladros diferentes mechas dándole ahí para que el tornillo saliera y estuvieron un par de semanas hasta que salió y por eso el auto estuvo tanto tiempo parado porque sin eso no podían seguir hacia adelante no podían seguir haciendo otras otros trabajos que yo había que yo quería que yo había dicho para que pudieran hacer y por eso se atrasó todo pero si para las cosas por la pasan por algo tiene todo un propósito pero al fin y al cabo se salió se volvió a hacer un barrero nuevo y se puso un tornillo fuerte y el chasis quedó porque con el chasis no se puede jugar una parte esencial del auto y tiene que quedar bien fuerte porque ese es todo el sostén del auto en la parte de la frente con esto creo que es todo lo explicado sé que me alargué un poquito disculpen pero espero que no haya aburrido sino que quisiera que ustedes subieran que no solamente poner el vídeo ahí y ya vean todas las fotos todos los vídeos de todo lo que se hizo sin explicación alguna sino explicarle lo que hicimos con el auto y todos los componentes que se cambiaron se hicieron nuevos o se reemplazaron con esto creo que ya expliqué todo lo que se le hizo al auto si se me olvida algo pues lo estaré poniendo los captions del vídeo pero eso sería todo lo que tenía que explicar para su entender y para su explicación para que no se fueran confusos y los boochings de Politeano es de la gente de Energy Suspensions los puedes buscar en Google así mismo y creo que salen para los boochings de los diferentes soportes que tiene el auto y también para los rear arms que son los brazos de atrás como los de frente que yo los puse pues los de atrás también viene uno para ellos que después en un futuro estaría comprando pero nada gente gracias por esperar hasta el final espero que haya sido de agrado y de entendimiento para ustedes la explicación completa de todo lo que se hizo con el auto y ahora disfruten y admiren y os observen todo lo que se le hizo al auto que quedó súper duro en la madre y luego estaremos haciendo otro vídeo cuando llevemos el auto al dino que eso es pronto así que pendiente al canal por eso suscríbase por favor gente pendiente compartan el vídeo si necesitan una explicación ayuda o algo si tengo un x7.8 que hace algo similar a lo mío en confianza me puedes escribir tengo mis redes sociales en mi canal de youtube así que sin miedo alguno me puedes escribir y compartir también los mensajes que piensas te gustó te gustaría hacer lo mismo al tuyo tu opinión como todo a que aceptamos lo que sea así que nada gente cuídense los aprecio los quiero gracias por todo y disfruten el vídeo bye chau ¡Gracias! 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 You don't wanna meet me out here on the dark side You should know that you won't make it out alive You should probably start to run for your life Run for your life ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!